Hablemos claro, Nicolás Lujar. Tratado de burlarse de todos los peruanos porque piensa que somos estúpidos, porque a veces algunos de nosotros actuamos como tales al creerle todo lo que dice. Cuando pensábamos que nada peor de lo que ya habíamos conocido podía saberse, ocurrió el escándalo de las vacunas VIP. ¡Exitosa! Tras la revelación del periodista Carlos Paredes, como adelanto de su libro El Perfil de Lagarto, que es una biografía política de Martín Vizcarra, de que éste se había vacunado contra el coronavirus, él y su esposa, en septiembre, gracias a vacunas que le habían sido proporcionadas como parte de las negociaciones con el laboratorio chino Sinopharm. salió Martín Vizcarra a negarlo, a reconocer que no es que se había vacunado, sino que había realizado el heroico acto él y su esposa de inmolarse por la salud pública peruana y corriendo y poniendo en riesgo su vida, poco menos es lo que ha dicho, ponerse lo que él no sabía, si era una vacuna o un placebo, y que por lo tanto él y su esposa fueron parte del proceso de descarte de la calidad de esta vacuna en su fase 3. Mentiroso, una vez más mentiroso, lo ha desmentido la Universidad Cayetano Heredia de manera enfática. Martín Vizcarra no fue parte de ningún ensayo clínico, Martín Vizcarra recibió la vacuna y no ningún placebo, y sabía que había recibido la vacuna, y ha tratado de burlarse de todos los peruanos, porque piensa que somos estúpidos, porque a veces algunos de nosotros actuamos como tales, al creerle todo lo que dice, se ha hecho una prueba rápida, y la prueba rápida, señor Vizcarra, acredita de una manera discutible, si usted tiene o no tiene coronavirus, pero no le dice de manera precisa, si usted tiene o no tiene anticuerpos, si se vacunó o no se vacunó, ya sé cuánto tiempo ocurrió. Es decir, se ha tratado de burlar de nosotros de una manera grotesca, insisto, pensando en que los peruanos somos estúpidos, de los que los políticos se pueden reír, como se reía PPK con su bailecito que él acompañaba, pensando en los tremendos negocios que iban a hacer desde el gobierno. Lo que ha ocurrido en estos días es vergonzoso, vergonzoso, lamentable, somos en este momento primera plana en diarios y noticieros del mundo entero, por la vergüenza de que en el país donde más daño ha causado el coronavirus en proporción a su población, que es el país que llegó último a la negociación de las vacunas, el presidente y algunos políticos y funcionarios de su entorno ya se habían vacunado, es decir, ellos habían resuelto sus problemas y los peruanos que se jodan. Porque ayer nos ha contado el presidente Francisco Zagasti que el 17 de noviembre, cuando él se instaló como presidente, no había un solo contrato firmado, ni uno solo, y que han tenido que empezar una negociación que él ha reconocido ha sido tediosa, ha sido difícil, ha sido dura, pero que ha terminado en dos meses, con la firma primero con Sinopharm y luego con Pfizer. ¿Y qué es lo que eso prueba? Que si quienes tuvieron a cargo la conducción de todo este proceso hubieran hecho lo que se hizo a partir de noviembre, tendríamos vacunas desde diciembre fácilmente, por lo menos la de Pfizer, y en cantidades mucho mayores a las que estamos recibiendo actualmente. Y eso supone un comportamiento absolutamente negligente, que además va de la mano con esta actitud de resolver su propio problema, es decir, de utilizar su posición en el gobierno, en el poder, en la función pública, para obtener privilegios sobre el resto de la sociedad. Porque luego hemos sabido, gracias al reporte primero del portal Sucesos de Víctor Tipe, que eran dos mil vacunas, y no una o dos, dos mil, y eso se ha confirmado, eran dos mil vacunas. Y ha anunciado Oscar Ugarte, el nuevo ministro de Salud, que se ha abierto una comisión investigadora, para saber exactamente quiénes se vacunaron y cuándo recibieron la vacuna. Y no hay ninguna justificación para hacer lo que han hecho. Luis Suárez Soñi, el viceministro de Salud, prácticamente nos dice que como él era un hombre clave en la lucha contra el coronavirus, era indispensable que se vacune. Y no es indispensable que se vacune la gente de la emergencia Grau, la gente de la emergencia Rebagliati, la gente de la emergencia de los hospitales de Huánuco y de Chimbote, o de Iquitos, donde hay médicos que han muerto enfrentándose al coronavirus y enfermeras y tecnólogos médicos. O sea, la vida del señor viceministro es más importante que la del personal de salud que se está fajando, no ante posibles contagios, ante gente contagiada, cotidianamente en contacto con gente que los puede contagiar y que puede poner su vida en riesgo. La vida de esa gente no vale o es menos importante que la del señor viceministro. Pero hay otro asunto grave, la de Elizabeth Astete, canciller de la República hasta el día de ayer. Hasta el día de ayer, porque ¿qué es lo que ha pasado? El día sábado, Óscar Ugarte, recién instalado como ministro, le pregunta a sus viceministros, ¿alguien se ha vacunado? Y resulta que dos viceministros se habían vacunado y lo tienen que reconocer. Y por supuesto les pide su renuncia. Y cuando esta información es trasladada al presidente, el presidente traslada a través de la presidencia del Consejo de Ministros la pregunta a todos los funcionarios de alta jerarquía y la señora Astete tiene que renunciar. ¿Por qué? Porque ella ha sido partícipe directa de las negociaciones y se ha vacunado no en septiembre del año pasado, se ha vacunado ahora, en enero de este año. Todavía no se pone la segunda dosis. ¿Quién le dio la vacuna? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué ella tiene el privilegio de ser vacunada antes que el presidente? Y antes que la gente que está en primera línea. ¿Quién le dio esa atribución? Y están pretendiendo decir que como las vacunas eran de la embajada chino, o las vacunas eran de la Universidad Cayetano Heredia, es un asunto privado, no es un asunto privado. ¿Por qué ellos se han vacunado? Porque eran funcionarios. Porque si no fueran funcionarios, no se hubieran vacunado. Y esto es muy grave. Y es muy grave el comportamiento de Pilar Massetti, quien hasta hoy no dice si se ha vacunado o no. Todo el mundo ha emitido declaraciones sobre este tema, menos ella. Pero ella le ha mentido la semana pasada al Congreso. Ella ha ido al Congreso a decir yo no sabía lo de Vizcarra, ni sé si algún funcionario se había vacunado o no. Los viceministros de salud han dicho que si alguien sabía que se habían vacunado, era ella. Y por lo tanto también ha mentido. Nos ha ocultado información que ella conocía. Y sinceramente, yo no sé cuál fue la razón para la ovación que recibió el otro día de una serie de allegados al gobierno que estuvieron en Palacio de Gobierno aplaudiéndola. Por Dios, esta mujer es una de las responsables que la negociación por las vacunas recién haya empezado en noviembre, en términos reales. Ella es responsable de la situación del oxígeno que estamos viviendo hoy y que nos asfixia literalmente. Ella es responsable que se haya reducido el presupuesto de la salud pública en el Perú en vez de aumentarlo. Ella es responsable que se haya desenchufado a cientos de trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, tecnólogas, que los necesitamos debido a muerte hoy. Ella es responsable de que no tengamos un cambio en el oxígeno como recién se está empezando a producir ahora. ¿Qué aplauso merece alguien que nos deje en estas condiciones y que encima no miente porque mintió la semana pasada? Yo creo que lo que está pasando hoy nos tiene que servir de lección. Los peruanos tenemos derecho a saber toda la verdad, toda la verdad sobre esta historia y saber uno por uno los nombres de cada una de las personas que se han beneficiado ilegal y diría yo delictivamente, delictivamente de un privilegio para obtener una vacuna antes que el resto de peruanos y que tienen que recibir la sanción que la ley establece en estos casos y felizmente ya despertó de su letargo la fiscal de la nación y ha decidido abrir investigación sobre este tema contra Martín Vizcarra a los que va a tener que agregar todos los responsables. Pero yo creo que es tremendo lo que estamos viviendo. ¿Cómo le vamos a pedir y se lo decía yo ayer al presidente en una conversación que tuvimos en exitosa en la noche? ¿Cómo le vamos a pedir a nuestros jóvenes? ¿Cómo le vamos a pedir a los peruanos, a los ciudadanos que cumplan la ley si nuestros más altos funcionarios no la cumplen, si aprovechan su posición para obtener beneficios como una vacuna en este caso o para enriquecerse? Porque ese es otro tema sobre el que no se habla lo que se debería hablar. Todo el sistema de adquisiciones y contrataciones para la pandemia ha sido una vergüenza de corrupción con comisiones ilegales que no se habían visto nunca en la historia del Perú, con proveedores que no tenían nada que ver con los productos que ofrecían y que lo único que tenían como lo hemos dicho acá es el gancho. Yo no tengo el producto, yo tengo quien me da el contrato y una vez que consigo el contrato salgo como loco al mercado a comprarlo y eso es lo que explica las sobrevaloraciones. Por lo tanto no es un pecado o delitos cometidos por individuos, es un sistema el que se instauró durante el régimen de Martín Vizcarra y donde tiene responsabilidad la señora Pilar Mazzetti también y esta investigación también tiene que ir hasta el final. Yo creo que es absolutamente comprensible la indignación que tenemos los peruanos y lo único que esperamos es no solamente que se haga justicia con estas personas que nos han traicionado en el peor momento de nuestra historia sino que se haga de una vez por Dios lo que hay que hacer sabemos hace meses lo que hay que hacer me felicito de que se hayan empezado a hacer cosas como el tema del oxígeno o como las negociaciones rápidas para la vacuna y no perderse en los detalles pero yo creo que la lección tenemos que aprenderla tenemos que aprenderla más allá del castigo que personas como Martín Vizcarra merezcan por parte de la justicia merecen sobre todo el castigo y la condena de nosotros los ciudadanos no nos dejemos engañar más por estos fascinerosos que han hecho de la política un mecanismo para favorecerse y para enriquecerse ilícitamente aprendamos por Dios de una vez por toda la elección hablemos claro Nicolás Lúcar